Damos paso a Johan Escobar Sánchez en Sonson TV Noticias, que nos tiene toda la información deportiva. Adelante, Johan. Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. El próximo viernes 18 de noviembre se estrenará el programa Tiro de Esquina. A las 6 de la tarde se hará el estreno de este programa que abordará todas las incidencias del Mundial Qatar 2022. El próximo viernes 18 de noviembre de 6 a 7 pm se realizará la primera emisión del programa Tiro de Esquina, espacio televisivo de Sonson TV, donde se desarrollarán todas las incidencias del Mundial Qatar 2022. Bueno, invitar a todos los que nos ven por el noticier y por Sonson TV a que hagan parte de este nuevo programa que vamos a tener durante todo el Mundial, que es Tiro de Esquina, una idea que se desarrolló dentro del equipo de trabajo de Sonson TV. Queremos que con este programa que sea algo dinámico, que sea algo diferente, que no sea hecho aquí en el municipio y que a veces tantas personas que saben y que toman ese papel de técnico, hagan un aporte y demuestren que es lo que saben y digamos que participen activamente del deporte de fútbol, que es algo que a muchos nos gusta y que a muchos nos gusta participar de eso. El programa tendrá la participación de especialistas del fútbol local y regional. Además, se abordarán varias sesiones tipo debate. Dentro del programa vamos a tener discusiones, va a ser un tipo debate, donde se va a discutir la mejor jugada de la semana, el mejor jugador de esa semana, o de las eliminatorias, por ejemplo, de la fase de grupo, ¿cierto? Se va a discutir como todo esto, va a haber como dos partes donde se debatan las ideas y obviamente la comunidad también debe dar o debería de ayudarnos con sus aportes para dar claridad quiénes creen que son el mejor jugador, quiénes creen cuál fue el mejor gol de la semana, quién cree que va a ganar el Mundial y todo este tipo de aportes que son tan valiosos y que es bueno discutirlos, es chévere, es divertido y nos gusta mucho a todos, ¿cierto? Los televidentes serán protagonistas en este espacio, donde podrán hacer sus aportes de forma interactiva. El programa entonces va a ser cada ocho días los viernes, 16 y 17 de la noche, van a haber sorpresas también para las personas que participen, va a estar en vivo en Facebook para aquellos también que de pronto nos vean desde el canal o puedan ver en Facebook y obviamente para que participen por medio de esta red social, para que den sus aportes, como ya lo dije anteriormente, que van a ser tan valiosos y tan escuchados también dentro del mismo programa. Desde este viernes 18 de noviembre a las 6 de la tarde por Sonson TV. ¡Vino de esquina!